En este vídeo pretendemos explicar que con la inteligencia activa y la herramienta Orden Clínica Express podemos disponer de más tiempo en la consulta para atender al paciente. La señora Rosa tiene 89 años y consulta por dolor en la cadera, lleva una prótesis. Vive con su marido que tiene problemas de movilidad y también con un hijo con problemas de salud. Abajo a la derecha vemos cómo se solicitan las pruebas con la petición clásica. Clicamos a inteligencia activa y vemos que tiene pendientes analítica y electrocardiograma por sus problemas de salud, pero vamos a pedir la radiología de cadera para ver cuál es el problema de Rosa. Tendremos que poner el problema de salud si no lo tenemos ya dado de alta y a partir de aquí anotaremos la información sanitaria, pero previamente pediremos la prueba de radiología si no la tenemos predefinida en la Orden Clínica Express. Guardaremos y también pediremos a Rosa un electrocardiograma y analítica de seguimiento de diabetes e hipertensión. Todo esto podemos editarlo y también cambiar las instrucciones de las peticiones. Generaremos una visita con el médico para la recogida de todos los resultados. De todo este plan de peticiones se podría generar una tarea administrativa en lugar de imprimirlo dentro de la consulta. En la tarea administrativa pediremos que programen todas estas pruebas. También podemos ver la analítica y el electrocardiograma que hemos solicitado. En el seguimiento clínico queda toda la información recogida y también nos quedará tiempo para revisar los condicionantes y problemas, los inactivos, los resueltos. Y nos quedará también tiempo para revisar la prescripción, pasar el prefasec de prescripción farmacéutica segura y para poder caducar o conciliar medicación. Todavía disponemos de tiempo para escuchar y hablar con la señora Rosa. Le podemos preguntar sobre su marido, sobre su hijo y también preguntarle por los problemas que tiene y las perspectivas de sus molestias. Incluso con la nueva petición express tendremos tiempo de hablar de otras cosas con Rosa, en lugar de rellenar formularios y pasar pantallas y pantallas. Con el sistema tradicional todavía estamos solicitando la analítica y aún nos quedaría pendiente generar la tarea administrativa para que venga la visita cuando estén todas las pruebas disponibles.